lo que tanto se temía pasará dentro de unos días ya que ea acaba de lanzar el update número 3 para usuarios de xbox one y playstation 4 esta vez si habrá varios cambios en la jugabilidad la noticia que tanto tenía pendiente la comunidad acaba de cumplirse para cierto porcentaje de jugadores ya que con la llegada del update número 3 para usuarios de consolas de la generación pasada llegó una oleada de cambios en el juego que van desde ajustes para los distintos modos y hasta varios cambios en el gameplay es importante mencionar que estos cambios pueden llegar para las demás consolas y pc a continuación resumiremos los cambios mencionados se redujo la precisión de los pases elevados al primer intento incluso cuando se realizan en ángulos extremos se aumentó considerablemente el ancho de la línea defensiva para las formaciones de cinco defensores se redujo la precisión potencial de los pases potentes se aumentó la frecuencia de las carreras de ataque de los jugadores de la ia en algunos roles ofensivos se mejoró la toma de decisiones de los jugadores de la ia al considerar carreras en diagonal hacia espacios abiertos se mejoró la presión de los tiros realizados en situaciones en las que el jugador no está bajo presión se mejoró la toma de decisiones de los defensas centrales de la ia al intentar proporcionar una opción segura para un pase se mejoró el reconocimiento de las situaciones de fuera de juego por parte de los jugadores de la ia la ia de la cpu buscará priorizar aún más los pases durante la construcción del juego en lugar de los regates se redujo la velocidad de algunas animaciones de barridas se aumentó levemente la presión de los despejes se redujo la velocidad del balón en los pases rasos y en los pases profundos en climas húmedos según el comunicado todas las mejores ajustes de la jugabilidad son para mejorar la experiencia de juego en nuestra opinión algunos de estos cambios pueden desequilibrar el gameplay esperemos que con estas modificaciones no regresemos a la jugabilidad de fc 24 suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento